Que Fantástico Amor Estoy Sintiendo Te Haces Querer Tanto Que Soy Loco Enamorado Quiero Confesarte Que Me Muero Por Ti Probar Esos Labios Que Provocan Besarlos No Creas Cariño Que Solo Juego Contigo Que Solo Busco Una Aventura Que Eres Un Juego De Niño No Pienses Así No Te Daré Razón De Lo Presente Cariño Solo Dependo De Ti No Creas Mi Vida Que Solo Juego Contigo Que Solo Busco Una Aventura Que Eres Un Juego De Niño No Es Una Aventura Lo Que Quiero Contigo No Es Solo El Momento Que Deseo Yo Quiero Realizar Mis Sueños Junto A Ti Quiero Tenerte Siempre A Mi Lado Mostrarte Que Te Quiero Que Te Quiero No Es Solo Aventura No Es Solo Aventura Palabras Que Nacen Del Alma Reclamando Tu Presencia En Mi Corazón No Es Solo Aventura No Es Una Aventura No Es Una Aventura Con El Corazón En La Mano Reclamó Tu Cariño Atrato River Te Necesito Amor No Es Una Aventura No Es Una Aventura Es Una Aventura Indiction No Es Una Aventura Cariño No Dudes De Mis Sentimientos Es una aventura, es una aventura Te digo, confía en mi corazón Que por dentro hay mucho amor Es una aventura, eres el elixir de mi vida Es una aventura, eres la luz que me ilumina Es una aventura, solo dependo de ti Es una aventura, no es una aventura Lo que quiero contigo ¡Suscríbete al canal!